Buuuuuenas Ja 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 Buuuuuenas El dia de hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires Estamos en la ciudad de Buenos Aires En el video de hoy lo que vamos a hacer Va a hacer una caminata por la ciudad de Buenos Aires Arrancamos subiendonos aca Seguimos caminando si Corte Soy yo con la calle Soy yo con la calle Y obviamente el camarógrafo Haceme asi si estas ahi Perfecto che Corte Pero mira lo que tenes ahi boludo Que es esto? Que es esto che? Grisitos Grisitos Hace grisitos esto que esta hecho Esto está hecho de papel, permiso Hoja de palmera ¿Cómo? Hoja de palmera Corte ¿Vos por ejemplo cuando estás en el inodoro te pones a hacer de estos o en qué momento surge tu inspiración? Y este es el momento cuando uno no... ¡Cuidado que te ataca, boluda! Corte ¿Cuánto cobras uno de estos maestro? Voluntad, totalmente a voluntad No, pero eso es anticapitalista, viste Para mí lo que tendría que hacer vos es vender de estos 500 pesos cada uno ¿Qué te parece? ¿Te puedo modificar el precio? ¿Cómo que no? Sí Acá está, el señor vende estos grillos 500 pesos cada uno Este lo toqué yo, así que este lo vas a venir a comprar a todo el mundo O lo toqué yo 500 pesos cada uno Ahí está, che Jennifer López, ahí va Corte Muy bueno, muy bueno Corte Uy, la verdad es que no sé para qué poronga me va a servir Pero me gusta, me copa, che Escuchame, me acaban de dar esto, boludo ¿Te gusta? Amigo, está buenísimo Para que vas a usar Y no sé si en el orto me entro, che Sí, a mí me pasa que sí, eh Pues sí Vos no me conocés, ¿no? No Corte Fíjate lo suyo que es la gente Fíjate lo suyo que es la gente Fíjate que come la gente Y deja esto acá como que alguien lo va a tirar, ¿no? Como que alguien lo va a tirar Y sí, yo lo voy a tirar, fíjate Jennifer López, boliviano, tucumano Retiramos Vení, 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 acompáñame Corte Uh, ah, bueno, los pañuelitos Señor, le hago una pregunta ¿Esto de qué son? Abrilo y Viral Eh, salvavidas Corte Acá está lleno de lugares chinos Acá está lleno de lugares chinos Hay un hincha de River también dando vueltas por ahí Mirá cómo come, mirá Mirá Están disfrutando de la comida china Corte ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va esto, todo bien? Esto se llama El Barrio Chino No me quiso dar la mano Maestro, ¿cómo te va? ¿Qué es esto, che? No sé ¿No sabe qué vende? Corte Ah, bueno, pero qué look que tiene esta señora Qué look que tiene usted No, pará, me quedé impresionado Fíjate No, pero pará, pará ¿Cómo? Hay que pagar Pero no, pará, prostitución Corte ¿Su nombre, su nombre, señora? Mariana Mirá vos ¿Cuántos años tiene la señora? ¿Yo? 78 78 78 Pirulo, señora Está impecable Mostrámela ahí Fíjate Por favor Pero, por favor Mariana A ver 75 75 Por el culo te la hingo, ¿no? ¿Cómo se dice? Y yo te la pongo también Corte Está buena la vieja igual Está buena la vieja Un par de Un amistoso de juego, ¿eh? Un amistoso de juego Buenas tetas, che Corte Acá solamente viene gente con plata, ¿no? Viene gente con plata acá ¿Y qué? Acá viene gente con plata, ¿no? Sí, hay que tener plata Gente con plata Ven y acompáñame un poquito Ven y acompáñame un poquito Acá, como podrás ver Hay mucha gente con plata Mucha gente con plata A mí la gente con plata no me cae bien, ¿viste? O sea, vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido La gente con plata no me cae bien Corte Acá estoy con una señora Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Hace Cuando te acerco habla, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Su nombre Su nombre para empezar Para empezar, ¿viste? Tranquilo Para arrancar Su nombre Teresa ¿Qué opinás de las redes sociales hoy en día? De los pibes que... O de las pibas que muestran, ¿viste? El culo, la tanga Teresa Teresa Que muestran, ¿viste? La burra ¿Vos qué opinás de toda la movida? Teresa Si necesitan hacer eso, que lo hagan Teresa, una genia Corte ¿Tragás o cupís? No, la concha No sé ¿Cómo va la situación? Depende de la ocasión, ¿no? Claro Pues viste que hay una... Hay leche espesa Leche que viene... Como con sabor más amargo Corte Y si tuvieras que convertirte en un inyecto ahora mismo ¿Cuál sería? ¿En un qué? En un insecto ¿Sabés lo que es un insecto? ¿Sí? ¿En un insecto? Sí Por ejemplo, yo sería una cucaracha, ¿eh? Ja, 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 ja Cualquier bicho, ¿no? El que ven No, pero no podés ser... No podés tener tan poca personalidad Por favor, decime un bicho cualquiera El que quieras El que se te venga a la cabeza Una araña Perfecto Corte Yo cuando paso por hospitales no me gusta No me gusta porque la gente viene... Viene malherida, viene infectada Y más te diría que nos vayamos rápido acá Porque nos van a contagiar, boludo Vení, vení Vamos yéndonos rápido, vamos yéndonos rápido Hasta acá está la quina que termine el hospital, boludo Muy buenos a todos Seguimos con el vlog Corte Maestro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Fumando un puchito? ¿Un puchito mañanero, no? Tengo una preguntita rápida ¿Tragás o cupís? ¿Cómo? Corte No te escuché Si fueses un insecto, ¿cuál serías? No sé, no la pensé Bueno, muchas gracias maestro Así, muy ocupada Corte No lo puedo creer ¿Indiana Jones? No, no soy Indiana Jones Corte ¿Indiana sos vos? No Ay, Indiana no lo puedo creer ¿Sos Indiana o no? No O sea que no sos Indiana Jones Ni tampoco Cocodilo Danqui Porque tiene el sombrero tipo más abierto Más abierto ¿Vos sos un Power Ranger? Eh Corte Maestro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos vendés yaumerios? ¿Yaumerios? Yaumerios y palos santos Ah, pero tu puesto enfoca ¿Tu puesto está en Ushuaia? ¿Está en la Loma del Horde? Estamos acá en la oficina, lo miramos de lejos Y si te tengo que hacer una pregunta ¿Tragás o cupís? Eh Corte ¿Nunca? ¿Nunca tragás? No, nunca, nunca un No, no, si lo capturo un Puc y lo largo lejos Perfecto, che Que grande, que grande No pasa, no pasa ¿Cómo, cómo? No pasa, no, no lo puedo tragar Perfecto, no puede tragar acá el señor Corte Acá en el local Tengo una consulta ¿Sándwiches milanesas vendés? Corte Seguimos caminando Este corte de pelo de mierda que me dice Tengo una buena pregunta Esa remera que usted tiene, ¿qué es? Iron Maiden ¿Cómo, cómo? The Maiden Iron Man Corte ¿Y usted qué opina de la nueva música? Por ejemplo Comienza esto y se me calienta el pico La vi moviendo la cola La detesto Corte ¿Por qué la detestas? No te me vayas ¿Te me fuiste? Me agarrasé cuando hablo, por eso Me agarrasé Sed de birra, ¿no? Nunca sed de agua ¿Te puedo hacer una pregunta más? ¿Qué es lo que estás escuchando ahí? Baby Metal ¿Puedo escuchar un poco? No sé si se escucha No tendrás cera, boludo, vos, ¿no? Sí, si hay, hay ¿Qué va a ser? Estoy trabajando Es Kawaii Metal No me gusta Corte Señor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Me puede dar una mano con una publicidad? ¿Una publicidad? ¿Cómo? ¿Una publicidad? Sí, sí, sí ¿Se puede copar? Dale Dale, miremos la cámara ahí Miremos la cámara Chicos y chicas A todas las que quieren ser actrices porno Van a venir Van a venir a mi salón Coronel Díaz 333 Coma 7 En Villa Lubro, ¿no? A mi compañero también No, pará, pará Pará, le echaste la culpa Le echaste la culpa al chacal allá, ¿eh? Escuchame ¿Vos vas a venir? Eh, para actuar Sí 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 Somos conocidos por películas pornos como Travesti viene a casa Y le rompo el orto anal O limpia vidrios anal Este .com.ar Ahí va, ahí va Muchas gracias Decile a la gente que venga Che Eh, pueden venir Hay, este Carne sin tocar Hay carne sin tocar No, no hay de eso Me parece Me parece que no es así Como dice Pero vengan Pero vengan igual Corte Bueno, acá hay un restaurante chino Hay un restaurante chino Es un restaurante chino Asiático Asiático, ¿no? Y bueno, le voy a preguntar Si le puedo adquirir el lugar Para hacer una película porno Acá adentro Porque como vemos Es un lugar de tranquilidad Y yo creo que una película porno Acá Podría venir de 10 Así que vení Acompáñame Buenas Disculpame ¿Estás con la consulta? ¿Cómo? ¿Te pongo alcohol? Sí, sí, sí Poneme alcohol ¿Te hago una consulta? Este Estamos buscando Viste Lugares así Ambientes Para alquilar Para una película porno ¿Vos qué decís? No, no No sabré decirte ¿Está el dueño por acá? ¿Si le puedo hablar con él? No anda por acá el dueño ¿No anda por acá el dueño? Se está llenando de plata, ¿eh? El dueño No Corte Acá hay un camión estacionado Hay un camión estacionado Con mariscos Fijate Acá ¿Puedo arrancar uno? ¿Puedo arrancar uno? Fijate No, boludo Por eso es una poronga Amigo, ¿esto es humano? Vení, acompáñame Vení, acompáñame Esto es espontáneo, ¿eh? Fijate Tiro la mochila Ya está No te voy a mochar ¿Esto qué es, señora? ¿Esto son chotos de mar? ¿Esto son chotos de mar, señora? Sí ¿Sí? Sí Son chotos de mar Fijate Bastante Bastante asqueroso, ¿no? Esto Bastante asqueroso Vamos a ver si puedo chupar uno No, pará, pará No me tratás de trolo, boludo Sí, estaba, ¿no? ¿Viste? No, pará Me están tratando de trolo Bueno, nos bajamos Nos bajamos porque no tratan de case Guarda, boludo Che, lo que acabo de chupar ¿Qué era, boludo? Eh, una panopea Una panopea ¿Y es chupable o me va a agarrar una especie de sida? Se chupa, no se come ¿Cómo? No se mastica, se chupa ¿Vos chupás? No Ah, listo Corte Cosas insólitas que pasan por acá, por el barrio chino Vos venís caminando y de la nada Te subís a un lugar donde hay marisco, cangrejo, poronga de mar No me la conté que sos vos No, negativo Rodrigo de la Serna No, negativo, negativo ¿Me podés sacar una foto con vos? No, no, no Rodrigo de la Serna Allá está el güey, mirá Allá, ya dice uno exclusivo, ya ¿Para qué es eso, loco? Corte Te hago una pregunta, ¿dónde estamos situados ahora mismo? La gente no sabe dónde está La gente está peor que yo, más perdida que yo Acá en el lugar donde, acá las chicas se están mirando, fijate, es, eh ¿Cómo se llama este lugar? El barrio chino ¿Cómo? El barrio chino Ah, el, el chino, el chino, ¿no? Barrio, barrio No entiendo ¿Cómo le dicen acá el barrio chino? Bueno, ese es el nombre que tiene acá, todo esto pertenece a los chinos, por eso son las esculturas Si vos tuvieses que ser un insecto, ¿cuál serías? Una paloma Corte Ahí está, ahí me reconocieron porque soy famoso, fijate ¿Cómo te va allí? ¿Todo bien? ¿Qué te pasó, boludo? Me juro en la pelota Ah, pensé que era hacker y me ibas a pegar, boludo ¿Qué han dado? ¿Todo bien? ¿Cuántos anillos, boludo? Y bueno, para tirar facha Corte Vamos, chicos Cuídate Corte Señor, le hago una pregunta ¿Se copa hacer una publicidad con nosotros de dos segundos? A ver si puedo Queremos invitar a todos los actores que están aprendiendo Y queremos felicitar a todos los actores que están aprendiendo Y seguir invitando del curso de pornografía más grande de todo el país Seguramente nos conocen por el video Prima viene a casa y le detono la vagina O videos mucho más fuertes, ¿no? Como por ejemplo, desgarro anal de Mariano López hacia su vecina Así que nada, vengan chicos a asistir Decir que vengan Vengan chicos a asistir Vengan, vengan chicos a asistir que está buena Está buenísima Está buena, che ¿Usted ya fue? Eh, sí Corte Están viniendo los aliens Están viniendo los aliens Esa es una pregunta ¿Están viniendo? Sí Están viniendo Están viniendo los alienígenas Están viniendo los alienígenas Y yo lo sabía, ¿eh? Y yo lo sabía, ¿eh? Cuando yo empecé con las investigaciones Nadie me creía Están viniendo los aliens Tengo una pregunta, ¿están viniendo? Sí Están viniendo Y yo ya lo sé Yo ya lo sé Corte Sí, 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 sí Se terminó el video Se terminó el video Se acabó de terminar el video Todo lo bueno tiene fin ¿No? Todo lo bueno tiene fin Igual suscribanse Que voy a estar subiendo más esta pelota Porque me divierto Me cago de risa ¿Viste? Suscribanse Creo que ya dije, ¿no? Que se suscriban Señora, díganle que se suscriba a la gente ¿Pero a qué? ¿Cómo, cómo? ¿Pero a qué? Para que se suscriba a la gente Para que se suscriba a la gente Para que se suscriba a la gente ¿Pero a hacer qué? ¿Ah, venezolana? Colombiana Colombiana, ahí está Suscribanse Y denle like Suscribanse Todos el que pueda Y ya, listo Ahí está, perfecto Muchas gracias Vaya, vaya Le hago los mismos Le hago los mismos Ahí está Bueno, ya se lo dijo Ya se lo dijo Acá la venezolana Colombiana, amigo Colombiana, colombiana Así que nada Suscribanse La concha de su madre